Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema Acabamos de instalar el aerogenerador con un éxito espectacular Apenas lo subimos empezó a girar, se ve que funciona muy bien el sistema de combinación del sistema alquímede con el sistema convencional Me usa el lente porque hay muchísima claridad y a veces me encandila mucho Si les gusta, bueno, mejor, y si no, me lo saco Como ustedes vieron, primero quisimos cortar el caño porque era tan largo que sabíamos que no lo íbamos a poder poner manualmente como lo hicimos y entonces tuvimos que cortarlo Lo cortamos, le cortamos un metro cincuenta más o menos El caño tiene 6.40 menos 1.50 Después le agregamos 40 centímetros más enroscados en la punta que es la parte donde pusimos el aerogenerador Todo esto lo hicimos manualmente, lo tuvimos que subir a mano Nos costó un poco, pero inmediatamente lo subimos con muy poco viento No llega ni un metro de velocidad por segundo Yo acá tengo el probador de velocidad de viento Me voy a poner en el sentido que está el... para que veran Quiero que salga bien porque nunca sale claro esto 0.5 marcaba A 2 metros, 2 metros, 1.80, 1.8, 2 metros, 1.6 Ha aumentado el viento Fíjense, con 1.8 2.3 2.3 aumentó porque acá en Mendoza hay ráfagas de viento No hay viento constante, son ráfagas Y la temperatura es 28 grados Está nublado, pero bastante calor, o sea, hace mucho calor Bueno, ya medimos la velocidad del viento No llegó nunca a 3 metros por segundo Y funciona muchísimo mejor que con el probador abajo Con casi nada de viento Mira, acá Bueno, ahora justo se detuvo Y no llega ni a un metro por segundo Pero inmediatamente lo subimos Empezó a girar Nos sorprendió y a su vez nos dio mucha alegría De saber que era muy bueno el sentimiento Creo que va a andar espectacular Todo esto lo hicimos con alguna dificultad Podríamos ver hecho con un guinche, otro sistema Pero con mi hijo acá que me ayudó Que es el que edita las cosas El socio que tengo en el canal Lo hicimos un poco de fuerza nomás Hicimos unas maniobras raras Que van a salir Ustedes la estarán viendo Vamos a ir abajo Y voy a seguir explicando Cómo vamos a sacar la energía del generador Acá arriba Falta poner unas abrazaderas Les explico, esa ménsula de electricidad No está funcionando No tengan miedo que no está funcionando Solamente está la ménsula Porque la cambié hace un tiempo Por un proto que va enterrado Entonces la utilicé para amarrar el generador Acá abajo tiene un tornillo Que atraviesa la pared Y del otro lado lo he atornillado fuertemente Vamos a ver la temperatura Que me está interesando Porque hay bastante temperatura 31 grados 31 grados de temperatura acá en Mendoza Y la velocidad del viento en este momento Cero, ni se mueve Nada de viento Ahora nos sorprendió notablemente Que con nada de viento Nada absolutamente 0.5 metros por segundo Ya giraba Y eso para mí es muy importante Porque quiere decir que funcionó el sistema En este momento está detenido Está totalmente detenido Bueno, el viento es cero Ahí empieza a girar ¿Qué viento hay acá? A ver Ahí empezó a girar ¿Cuánto marca? 0.3 0.3 No llega ni a un metro por segundo Y ya está girando Posiblemente haya sido ahí más viento Pero bueno, no voy a subir 1.2 1.2 metros por segundo Con qué facilidad gira Es impresionante Eso es lo que me ha Y el aire Y el aire está a 29 grados Pueden ver que los árboles no se mueven mucho Y aún así Bueno A mostrarle los árboles Que eso también es una buena seña Mira acá Ni se mueve Ese es un bananero Que tenemos acá en la casa Los árboles allá arriba Muertos están Y el generador gira Es espectacular Estoy muy contento Porque hay muy buena Performance Bueno Esto ya lo vimos Está detenido Antes de bajar Le voy a decir Que instalé En el En el sistema De aerogenerador El sistema Para que el cable No se enrosque Que fue donde puse El positivo A la chapa De acero inoxidable Y el negativo Al caño Que es el mismo Conductor Y quedó Con el carbón Para que pueda circular Para la dirección Que queramos Y no va a haber problema De ensostar el cable Ahora sí Voy a bajar Y le voy a explicar Cómo realmente Se utiliza el generador Les voy a pedir Que se suscriban Porque hay mucha gente Que no se ha suscrito Y ya les dije A nosotros Nos beneficia mucho Háganlo por favor Suscríbanse Y denle like Y toquen la campanita Para recibir Los distintos videos Que vamos a seguir subiendo En el video anterior Habíamos hecho Un plano como este Y lo sacamos Porque había un error Garrafal Que era Habían diodos al revés No sé cómo se me pasó Algo que para mí Es bastante básico Pero se me pasó Bueno Lo sacamos Lo sacamos Y quedó un poquito Mutilado el video Pero ahora se lo explico Nuevamente Cómo es la conexión De los diodos Acá está Bueno Cómo funciona este Las tres fases De generador Van en el medio Y cuando la señal De una fase Es positiva Se dirige Hacia el positivo Cuando la señal De la misma fase Es negativa Como el diodo Está invertido Se dirige Al negativo En una palabra Depende la polaridad De cada fase Se van a ir sumando Y siempre va a salir Negativo y positivo Poniendo seis diodos Porque es trifásico De esta forma Se van a sumar Todas las fases Y van a tener Más cantidad de amperes Certificador trifásico Certificador Porque transforma La corriente alterna De los tres fases En continua Esto hay que hacerlo Para poder cargar batería Ahora les voy a seguir comentando Cómo se utiliza Realmente el aerogenerador ¿Por qué? Porque muchos me dicen Que ellos quieren Un generador práctico Que lo puedan poner En la casa Bueno Para ponerlo En una casa Tienen que usar Un conversor Transformar La corriente Del aerogenerador No la pueden poner Directamente en la línea Porque el aerogenerador Produce corriente Continúa primero Y no tiene la frecuencia Si fuera consciente Alternada No tiene la frecuencia Y no se puede Poner en la línea ¿Cómo se hace? Acá les voy a explicar Cómo se hace El aerogenerador Tiene dos cables Un positivo Y un negativo No le voy a poner Controlador de carga Ni nada Porque en realidad Si se carga además La batería Es porque hay un viento Fabuloso Hay que poner Si quieren Un controlador de carga Igual que en la energía solar Pero bueno El positivo Al positivo de la batería Y el negativo Del aerogenerador Que es este Al negativo De la batería En este caso Yo estoy cargando La batería Con el aerogenerador ¿Qué sucede acá? Cargue mucho Cargue poco No ande O si ande Yo voy almacenando La suma de la energía En la batería Si ustedes ven ahora El aerogenerador Está parado Y para usarlo Como un generador De corriente Tiene que tener Almacenada En algún lado La corriente ¿Por qué? Porque el sistema Es discontinuo Todas las energías Alternativas Generalmente Son discontinuas Al ser discontinuas No importa Si carga mucho Si carga poco Si no es la suma Del promedio del día O relacionado Al consumo Que va a tener En la casa Este cable Es el que viene Directamente Del generador Que ustedes me vieron Conectar Sube hasta arriba Y manda La corriente Del generador A estas dos pinzas Un positivo Y un negativo El positivo Del generador Tiene que ir Si o si Al positivo De la batería Y el negativo Del generador Si o si Al negativo De la batería ¿Qué pasa? Acá como dije Se va a ir almacenando La corriente Sea mucho Sea poco Este detenido Este funcionando En este caso Este detenido No está generando nada Pero la que generé Pero la que generé Hace un rato Y la que voy a generar Para que veamos Todo el proceso Hay gente que ya lo sabe Pero es importante Para los que Me hacían la pregunta Yo acá puse el inversor La batería Se supone Que está cargada Durante varios tiempos Todo el día Está andando Entonces pongo El negativo del inversor Al mismo negativo De la batería Y el positivo del inversor Al mismo positivo De la batería Si ustedes ven Yo acá lo prendo Y aparece una lucecita verde Que me está diciendo Que el El convertidor Está funcionando Y acá Puedo poner Cualquier Artefacto De 220 O sea Que transformamos La energía Del aerogenerador Que puede ser 10 volt 12 volt A la carga de batería Y luego La batería Me la transforma A 220 Yo acá tengo Un elemento De 220 Que es una licuadora O una batidora No sé cómo le dirán En su país La voy a enchufar acá Bueno Si yo la prendo Debería funcionar Porque esto Se genera Ahí está funcionando Podríamos decir Con el generador Porque el generador Me ha cargado La batería Y yo ahora uso La 220 Ahí le estoy dando Más potencia Porque El inversor Es de 2000 vatios Alcanza y sobra Para esto Bueno Ya vimos Cómo se utiliza El aerogenerador La corriente Que genera O la potencia Que genera El aerogenerador Es variable En función De la cantidad De viento La cantidad De hora Que hay en el lugar Y Y el consumo Que vamos a hacer La vamos a descargar Más o menos A la batería En función De lo que cargue El aerogenerador En definitiva Va a cargar la batería El aerogenerador En forma discontinua Una vez sí Una vez no Va a haber viento No va a haber viento Después yo lo voy a usar Con un convertidor A 220 Si quiero poner 110 Lo mismo Y la cantidad de energía En función De la cantidad de viento Que voy a tener O almacenada En las baterías Igual que el sistema solar Nada más que En vez de poner Pantallas para cargar La batería Es un generador eólico Ya les dije Funcionó muy bien El sistema De tornillo De arquímede Mezclado Con el sistema Híbrido Que hemos hecho acá ¿Por qué? Porque arranca Con muy poco viento Tiene buen torque De arranque Que generalmente En los generadores Con imanes Permanentes Está frenado Antes de arrancar Y hasta que no agarra Cierta energía Inercial Cuesta En este caso El largo de la palanca La vence Pero el centro Del generador Que tiene paleta Más grande Y también Me consicieron algo Que es la velocidad Tangencial Es verdad La velocidad angular Es una Y la tangencial Es la otra La tangente Es el extremo De la pala Ahora les voy a mostrar Directamente Lo que genera Con el foco este Que tenemos acá Que es la prueba Que hemos hecho siempre Lo conecto Y prende Ahí lo tiene Ahí lo tiene Prendido En forma directa Con el generador Por supuesto Varía en función De la cantidad De viento Casi nada Están dando Casi nada La velocidad Y funciona Por eso les digo Que es casi Espectacular Les recuerdo amigo Que el que quiera Hacerse miembro del canal Va a tener beneficio Para tener interacción Directamente Con nuestro equipo Y conmigo De las distintas preguntas Absolutamente gratis Hasta la próxima Y si les dejo acá Los beneficios Que les va a generar Estar inscripto Como miembro Hasta la próxima